Un nudo en la garganta Entonces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos abiertos para mi de par a par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mi de par a 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 par Siempre igual Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy No me voy, si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras 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 no me voy Gracias por ver el video.